...debates electoralistas que los utilicemos para ayudar al pueblo de San Roque y que mucha falta le hace. Por eso intento hacerlo. Los puntos, Fernando. Porque el punto 3 quizás ha sido uno de los más importantes. La transferencia del servicio municipal de recogida del residuo sólido urbano del Ayuntamiento de Moncomunidad y todo eso. Efectivamente. Usted ha dicho que si alguien tiene una varita mágica para solucionar de otra manera, que la precedente. Pero que si no, este es el mejor acuerdo al que se puede llegar. Bien. Decía antes, lo he dicho en el Pleno, que nosotros el día 1 de enero se nos fue una empresa de San Roque, la empresa Corsan Corbián, que hacía los servicios de recogida de basura en la zona de Guadiaro. Esta empresa se marchó porque el Ayuntamiento no pagaba la deuda que tiene con la empresa. En ese momento el Ayuntamiento provisionalmente asume a esos trabajadores, que eran 20, y le paga durante estos meses la nómina suplementaria de lo que ya tenía que pagar. Un esfuerzo que todo el mundo se puede imaginar que en 20 nóminas más, pues un dinero que no estaba previsto y hubo que hacerlo. Después, un mes más tarde, pues sabemos que la empresa CESPA asume en el mes de enero, asume a la empresa Corsan y un mes más tarde dice que no puede. Que tiene que dejarlo porque no tiene capacidad ya para aguantar 20 nóminas más. Y que se marcha el día 11 de mayo, que los plazos que marcaba el contrato, se marcha y deja la recogida de basura y la limpieza de las calles, la empresa viaria de lo que es el Ayuntamiento de San Roque. Por lo tanto, estamos hablando de más de 120 personas, 120 nóminas, 120 trabajadores, que a partir del 11 de mayo estaban sin solución. Y ahora, ¿qué hacemos? Yo no tenía o no tenemos los 10 millones de euros que se le debe a la empresa CESPA, ni los 2 millones y medio que se le debe a la empresa Corsan, ni otros 2 millones y medio que se le debe a la empresa de fomento, que supuestamente la semana que viene se manifestarán con razón, porque el Ayuntamiento no le paga y no le va a poder pagar, sino siempre lo que sobre de la nómina es lo que se puede afrontar la deuda que se tiene. Entonces, nos encontramos en la situación de que la única solución que esto podría tener o viene una empresa privada y asume esos servicios, o hacemos gestiones con más comunidad y que sea Argisa, la empresa más comunidad, quien asuma los servicios. Para mí estaba muy claro, y está, que lo más importante para San Roque y para todos los pueblos es, primero, pagar a los trabajadores y, segundo, recoger la basura. Bueno, quiero recordar que ya tuvimos una amenaza de huelga el año pasado en verano, cuando en las ferias se dicen que se iba a levantar en huelga, porque quería un aumento de salario de la basura. Aquello pudimos conseguir lo que no fuese, pero imaginémonos en esta fecha que nos quedamos sin recogida basura. Eso sería el desastre más grande para un pueblo, ya desde el punto de vista de la salud de los ciudadanos. Entonces, haciendo gestiones con la manca unidad, nos unimos el ayuntamiento de la línea, el ayuntamiento de San Roque, que tenemos en ese aspecto la misma situación, y llegamos a un acuerdo con manca unidad para que asuma los servicios de la recogida de basura. Con esto significa que el ayuntamiento de San Roque pasa a manca unidad, Argisa, unos 45 trabajadores, y otros 45 nos quedamos con ellos, que son los que van a seguir limpiando las calles y limpiando las playas, pero la recogida de basura se transfiere a manca unidad y manca unidad se lleva a los trabajadores con ellos. Le damos todo, los camiones, todo lo que tiene, la infraestructura que tiene, y a partir del día 11, pues manca unidad asume esos servicios, que es lo que hoy se aproba en el Pleno. Bueno, por suerte, que hemos tenido mayoría suficiente para que se aprobase, de lo contrario no sé qué hubiese pasado. Y ahí sí veo que los que no han aprobado, que se han abstenido, han votado en contra, han sido porque sabían que esto iba a salir para adelante, de lo contrario no sé cómo podrían decirle al pueblo, que están en contra de que manca unidad recoja la basura. ¿Quién se ha abstenido? Bueno, el punto ha salido adelante porque los dos grupos mayoritarios los han sacado, el Partido Socialista y, bueno, el Partido Popular, el Partido Socialista. Efectivamente. Lo han sacado. El USR se ha abstenido, el PA se ha abstenido y el PI en contra. Pero bueno, yo creo que ese ha sido el debate partidista, el debate electoralista. Además ha pasado una cosa que yo no esperaba, que el PI y el USR se pongan de acuerdo en un punto, una vez. O sea, que el Eresma decía, esto es increíble y que no sirva de precedente, pero los retos que se han puesto de acuerdo en un punto, a mí me ha parecido increíble, ¿no?, conociéndolo a que no se llevan… Bueno, lo importante es que este punto ha salido para adelante, se ha aprobado y ahora se ratifica el próximo lunes y que habrá un pleno en Mancunidad, donde Mancunidad aprobará también, evidentemente, de que sea la empresa Argisa quien asuma los servicios de San Roque, como ya lo ha asumido en la línea antes que San Roque, porque tenía el problema más agudo que nosotros. Es un tema importantísimo, creo, el más importante de hoy del pleno. Después ha habido otros temas importantes también, no menos, que ha sido de adjudicar definitivamente ya la gestión de los servicios de grúa de San Roque y hacer el centro CAT, que también se ha aprobado hoy. Después también hemos tenido algo importante, que son la aprobación de la adjudicación de kioscos, uno en la estación de San Roque y otro aquí en San Roque Casco, para que dos familias puedan en un futuro vivir también mediante estos kioscos que estaban vacantes. Y otro, que ha surgido un debate amplio, 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 que no era tampoco motivo para ello, que ella proponer, proponer desde la alcaldía, de que se inicie el expediente para llevar a cabo el acuerdo del agua con Manco Unidad del Municipio. Es iniciar expediente, todavía aquí no hay fórmulas, ni hay contenido, ni hay nada. Es solo que el pleno diga empezar a discutir qué hacemos con el agua, si se la damos y cómo se la damos o cómo se queda en Argisa, no en Argisa. Y eso ha sido el debate del día, cosa que no era necesario hoy. Pues ya se debatirá cuando el expediente esté encima de la mesa, se conozcan las condiciones en que se quiere dar o no se quiere dar, y entonces hubiese sido el momento. Pero aquí se han adelantado y aquí sí creo que se ha utilizado en un debate partidista y electoralista para decir, pues yo estoy de acuerdo, yo no estoy de acuerdo, yo quiero ayudar más, yo quiero ayudar menos. Sale un problema que tenemos con los vecinos en Miraflores, que es verdad, que tenemos un problema con los vecinos en Miraflores, que hay que solucionarlo, pero que las cosas no se pueden hacer gratis. Es que aquí nadie hace nada gratis. Pero yo estoy de acuerdo, yo he escuchado, entre ellos ustedes, bueno, más compañeros de la corporación han dicho que el tema de Miraflores, porque claro, históricamente el ayuntamiento de una manera o de otra, asuntos sociales de una manera o de otra, va solucionando, porque el problema es que ahí hay un contador, digamos, genérico para todos los vecinos. Hay quien no pague y en Mancomunidad, en este caso, corta el servicio. Pero es que llega un momento que es verdad, que tampoco todos los ciudadanos no tienen por qué estar pagando, que algunos no quieran, que habrá personas que sí quieran normalizar ese servicio y tener su contador propio y demás, pero cuando no quieren los demás, no te puedes poner de acuerdo con los vecinos, ¿qué hacemos? Que tampoco hay derecho a que el resto de vecinos estén pagando y sufriendo ese coste. De cuatro, ¿no? Efectivamente, es un problema que no se ha solucionado, pero no se soluciona porque creo que la voluntad de los propios vecinos no está para solucionar el problema. Todos conocemos la barriga de Miraflores, en Miraflores hay allí unos torretas, que son, allí hay pues 40, 50 familias en uno de los edificios y hay dos edificios que tienen un contador central de donde se suministran todos los vecinos de ese contador. La lucha constante, como no puede ser de otra forma, es que Argisa, es que se pongan los contadores individuales para cada una de las viviendas. Pero bueno, nadie quiere. Es costoso. Nadie quiere, primero porque es costoso, es verdad, que poner un contador nuevo, vale, pero es que el ayuntamiento está dispuesto a ayudar. Y podríamos, hemos llegado a un acuerdo con Argisa, es decir, mire usted, nosotros, el ayuntamiento adelanta el dinero para que se lleve a cabo los contadores de ese agua. Pero que los vecinos, en un año, en dos años, en tres años, tendrán que pagarlo, porque es que no podemos pagar a todo el mundo. Es que crearíamos un precedente que cualquiera podría venir en el ayuntamiento y decir, pues yo tampoco quiero pagar agua. Y eso no se puede hacer. ¿Y cuál es la voluntad de la asociación de vecinos? ¿Hay algún vecino que no pierde? Es que hay un problema, y he dicho que se trata más de uno de los edificios, porque esos edificios es que no se sabe ni quiénes son los dueños. Ese es el problema. Entonces, no es competencia del ayuntamiento porque esos edificios no son municipales. Ni tenemos...